...una troca y la empujó cuando estaba quemando, se la empujó para hacer un lado y le acabó de dejar prender y fue cuando le echaron los chingados ellos también. O sea, de aquí para allá no hubo nada de plomo ni ya tampoco, pero lo que pasa es que ya cuando ya así, cuando se iban yendo fueron cuando ya empezaron a tirar. Y fue cuando me enterraron, no, yo iba a estar ya plomeado, creo. ¿Cuál es su nombre, señor? Felipe Vallares, venga. Muchas gracias. Gracias.